Hola chicos y papis, soy Majo y hoy te quiero contar un lindo cuento que se llama Siempre pienso en ti. Presta mucha, muchísima atención. Lo que menos me gusta del día es tenerte que despedir, darte un beso y un abrazo y después separarme de ti. A mí tampoco, mamita. Y aunque luego esté lejos, mi amor te hace compañía, te envuelve por completo todas las horas del día. Gracias, mamita. Mándame un beso, no llores. Dime adiós con la manito. Mi amor se queda contigo a tu lado, muy cerquita. Chao, mamita, te extraño. Lo llevas puesto en el hombro mientras cantas una canción con tus amigos. Mami, 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 mami. Se acurruca en tu bolsillo y se hace tan pequeñito que cuando estás jugando ni lo notas de tan chiquito. Pero mi amor sigue a tu lado, como las hojas en el árbol, como en el parque la arena, y el viento en la cometa. Se mete en la carreta con el bocadillo. Bajo tu gorra, duerme un ratito. Y cuando la maestra les lee un cuento, se reposa en tu regazo tan contento. Y cuando llega la hora de siesta... ¡Shh! ¡A dormir! ¡No hagan ruido! Se acurruca a tu lado y te dice... Duerme, mi vida, que yo vigilo. Lo encuentras en la almohada y después en una media. Estira los brazos, desperezate bien. Mi amor sigue ahí. Mi amor está contigo todo el día. Mientras pintas, te hace compañía. Pero quizá te sorprenda si te digo que este amor también está conmigo. Se me posa en el cuello del vestido mientras hago el trabajo del día. Y a veces me dice al oído... ¡Cómo te extraño, mamita! Se desliza en un zapato o se esconde en un cajón. Pero siempre va conmigo a todas horas, corazón. Mi amor por ti me lo encuentro en la taza del café. Y también sentado en la silla. Vaya donde vaya y esté donde esté, es un amor que gira y gira. Pero lo que más me gusta del día, lo que de verdad me hace feliz, es irte a buscar y abrazarte fuerte. Hasta mañana no me separo de ti. Ni yo tampoco, mamita. Me encanta estar contigo. Y colorín colorado, este lindo cuento se ha terminado. Y zapatito roto mañana, te cuento otro.